Yo no entiendo, no entiendo por qué demonios tenemos que ser tan superficiales, por qué tenemos que pensar en lo que la gente dice, por qué demonios no podemos salir y hacer lo que a nosotros nos gusta por temor a que nos critiquen las personas, por qué tenemos que detenernos, por qué tenemos que tener una novia que tenga un perfecto cuerpo, para qué, para presumírsela a tu padre, a tus amigos, no. Esto no depende de estereotipos, depende de ti, de tu corazón, de la forma en que la miras, no importa si es alta o de baja estatura, si es morena o si es blanca, no importa, si a ti te gusta, quédate con ella y ya está. Amala, quédela, hazla feliz y que te dé exactamente igual lo que piensen los demás, porque si tú eres feliz, por qué te tienes que detener, porque si a ti te importa esa persona, no vas a cambiarla. En lo personal y desde mi punto de vista, enfócate en una buena alma, en unos lindos ojos y en una hermosa sonrisa, enfócate en la manera en que te mira, en la manera en que le habla de ti a sus amigas o amigos, en el tiempo que te dedica, en lo mucho que te demuestra que te quiere, en todos esos pequeños detalles que pocas personas ven pero que valen mucho. Y si piensas que no vas a sentir amor por alguien, ok, pero ama algún objeto, ama el fútbol, ama el básquetbol, ama lo que quieras, pero ama algo, sonríe, no estés triste, sí, es verdad que hay muchos problemas, pero los puedes superar. No estás solo, por lo menos yo estoy aquí y podrás contar conmigo, pero también puedes tener un mejor amigo o a tu novia o a tu novio o a tu mamá, a tu papá, a quien quieras, tienes a alguien a tu lado, date cuenta de eso, deja de tener ese enfoque negativo a las cosas, logra lo que tú quieras y ya está, no tienes por qué detenerte por personas que tienen una mente pequeña. ¿Vas a detener tus grandes sueños por alguien que no puede lograr los suyos? ¿Te vas a detener porque una persona te dice que no puedes hacerlo? ¡No lo hagas! ¡No les hagas caso! ¡Levántate, quítate el polvo y lucha por ello! O por una persona, o por cualquier cosa, no entiendo por qué demonios te tienes que detener, o por qué tienes que ocultar tu orientación sexual, o tus gustos de música, o la forma que te vistes, no tienes que hacerlo, tu vida es tuya y solo tú vas a decidir qué hacer con ella. Esto apenas comienza, solo tienes una vida, una oportunidad, la vas a desaprovechar haciendo lo que las demás personas te dicen o aprovecharás el tiempo haciendo lo que a ti te gusta. Sé que tal vez no soy nadie en tu vida, simplemente me estás viendo por una pantalla, pero confía en mí y vas a lograr muchas cosas. ¿O qué dirás cuando tengas 90 años y te estés muriendo? ¿Desaproveché toda mi vida en nada? ¿O la aproveché al máximo y logré lo que quería? Todo depende de ti. Tú puedes. Bye.